Vamos a empezar con esta cumbia El hombre que yo amo tiene algo de mí La sonrisa hacha izquierda a la mirada Y de la palabra de uno de los cantos Es mi loco a mano, soy dirigente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama no le teme a todo Quiere reincalzable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi sol El mejor alegría que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre rato, pero vuelvo a mí El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo no quiero a loco, pero lo soco ¡Vuela siempre rato! ¡Vuela siempre rato! ¡Vuela siempre rato! El hombre que yo amo siempre sabe de todo Lo sabe de no costes y interrumbres Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme y de toda la vida El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único hijo de tanta gente Él hace una fiesta con el nivel suelto Ya no en mis sueños, desde mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve el vino Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegría que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve el vino El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo que hago loco, pero lo conmigo Y esta canción que sigue es para Arturo Dice que quien lo pide